¡Suscríbete al canal! Kiki, con ustedes y vamos a hacer el final con el instituto ya, que es la familia nuclear. Os recuerdo que con la hermandad del acero fue opción nuclear, pues ahora es la familia nuclear. Este vídeo creo que va a ser cortito, no sé si será cortito o no, pero vamos. Me suena a mí que es cortito. Estará más arriba mi padre. Está padre. Tiene que estar tumbadito él en su camita malito, mírale, pobrecito. Hola, Sean. Ah, estás aquí. Me he enterado de las noticias. Pero claro, no estarías aquí si no hubiera sido un éxito. Me alegro de que funcionase. Y de que estés a salvo. Ahora todos lo estamos. De momento, sin poder, siempre habrá amenazas. Debes permanecer alerta. Ali siempre ha sido leal al instituto y a mí. Confía en ella, te ayudará. Cuando yo muera, todo dependerá de ti. Me esforzaré al máximo. Sé que lo harás. No te preocupes por mí. Mira hacia adelante. Concéntrate en el futuro. Nuestro tiempo juntos ha sido... Extraño, ¿verdad? Pasé años preguntándome cómo serías. Pensando en todo lo que nos habíamos perdido. Quiero que sepas... ...que agradezco el tiempo que hemos tenido. Me alegro de haberte encontrado. Y yo... Gracias. Padre, has ayudado a un niño a lograr... ...su sueño. Creo... Creo que me voy a dormir. Pues no te... He perdido a Son. Otra vez. Cierro los ojos y veo mi vida antes de todo esto. Antes de las bombas. Todo puede cambiar en un instante. Y el futuro que planeaste cambia. Estés preparado o no. No sucede a todos en algún momento. Este no es el mundo que quería, pero... ...es el que me tocó vivir. La Commonwealth. Mi hogar. Destruido y recompuesto. Creía, deseaba... ...poder encontrar a mi familia. Engañar al tiempo. Volver a estar unidos. Como antes. Como antes. Pero ahora lo sé. Sé que no puedo volver atrás. Sé que el mundo ha cambiado. Que el camino que me espera será duro. Esta vez estoy preparado. Porque sé que la guerra... ...la guerra no cambia nunca. No lo has conseguido. No lo has conseguido. No lo has conseguido a los enemigos. Y has asegurado un futuro mejor para la humanidad. Un futuro mejor es todo lo que quería. Entonces has justificado la fe de padre en ti. Y has demostrado que tomó la decisión correcta... ...cuando te nombró para sucederle. Por cierto... ...ahora que diriges el instituto... ...hay un asunto que tendrás que considerar. El ferrocarril y la hermandad han sido vencidos. Pero no erradicados. Es probable que encontremos focos de resistencia de vez en cuando. Y no podemos permitir que se reorganicen. No me preocupa. No creo que supongan ya una verdadera amenaza. Hoy quizá no. Pero se tomarán su tiempo y reunirán fuerzas. Deberíamos permanecer alerta. En cualquier caso... ...deberías parar para disfrutar de tu victoria. Y honrar el recuerdo de tu hijo. Es lo que voy a hacer yo. Ok. Pues son ha muerto. Como podéis ver... Oh, ya. Se han llevado su cadáver y todo. Toma por culo. Pues nada, compadres. Espero que os haya gustado el vídeo. Os agradezco un like. Que ya sabéis que siempre nos ayuda. Y gracias por elegirnos, jugadores. Gracias por ver el vídeo.